¿Qué es la tuberculosis? Con el tema de VIH y que desafortunadamente en este momento estamos teniendo una reversión de la patología, siendo más fuerte la mortalidad, aquellas personas que coinciden con el VIH y que además tienen tuberculosis. Esto nos lleva a nosotros a hacer una reflexión en el área sanitaria y saber que el tema de la tuberculosis es un tema que nosotros como legisladores debemos de retomar creando una política que nos permita no solamente tener mayor aspecto financiero, sino estrategias claras. El año 2017 en el Ministerio de Salud se tuvieron 3.417 casos. De estos, el 54% provienen de las áreas penitenciarias. Muestra de esto es los hacinamientos a los que estas personas están expuestas, la falta de mayor cantidad de médicos o de personal que esté en las áreas carcelarias. Es por esto que este día, solicitando a través de este pronunciamiento que se hable del tema, solicitar a todos los grupos parlamentarios que se trabaje en designar a un representante por grupo parlamentario para que podamos nosotros como país generar también un frente parlamentario igual que todos los países de la región, para que de esta manera estemos en sintonía de la necesidad que tenemos tanto de trabajar en el tema de tuberculosis como en todos estos temas que conllevan a alta mortalidad en nuestro país.